Hola, cinéfilos. Bienvenidos a El Luroncito te lo cuenta, el lugar perfecto para todos los amantes del cine. Aquí encontrarás reseñas detallados de tus películas favoritas, análisis de tramas intrigantes y todo lo que necesitas saber sobre los últimos estrenos. ¿No tienes tiempo para ver una película completa? No te preocupes, te traemos los mejores análisis para que no te pierdas nada. Suscríbete y acompáñanos en este emocionante viaje por el mundo del cine. Acción, suspenso, comedia y mucho más, todo en un solo lugar. Aquí les traigo The Man Who Cried. The Man Who Cried 2000 es una película dramática dirigida por Sally Potter que combina romance, historia y una profunda exploración de la identidad. La película está ambientada en Europa durante la década de 1920 y aborda temas como la pérdida, la búsqueda de la identidad y el impacto de la guerra. Resumen. La historia sigue a F. Felicie, interpretada por Cristiano Ricci, una joven judía que se muda de Rusia a París en busca de su padre, quien fue separado de ella durante la Revolución Rusa. La película comienza con el viaje de F. Felicie, quien deja atrás su hogar y su madre para encontrar a su padre, pero se enfrenta a un mundo nuevo y desconocido. En París, F. Felicie trabaja como cantante en un cabaret y se involucra en la vida nocturna de la ciudad. Durante su estancia, se enamora de un bailarín gitano llamado César, interpretado por Olivier Martínez, quien representa un tipo de amor libre y pasional que contrasta con su búsqueda de conexión familiar. A través de César, F. Felicie también entra en contacto con la comunidad gitana y se siente atraída por su cultura. A medida que avanza la historia, se hace evidente que la vida de F. Felicie está marcada por la pérdida y la nostalgia, y su búsqueda de su padre se convierte en un símbolo de su anhelo por pertenecer y encontrar su identidad. Sin embargo, la película también muestra cómo el auge del nazismo y la inminente Segunda Guerra Mundial afectan las vidas de sus personajes, creando un ambiente de tensión y incertidumbre. En un giro trágico, la relación de F. Felicie y César se ve amenazada por los prejuicios y la creciente violencia hacia los gitanos y los judíos. A medida que la guerra se aproxima, la historia de F. Felicie se convierte en una reflexión sobre el amor, la pérdida y la lucha por la identidad en un mundo cada vez más hostil. Temas Identidad y pertenencia. La búsqueda de F. Felicie por su padre simboliza su deseo de encontrar su lugar en un mundo que se siente ajeno y amenazante. Amor y sacrificio. La relación entre F. Felicie y César explora la complejidad del amor en tiempos difíciles, mostrando cómo las circunstancias pueden afectar las conexiones humanas. Impacto de la guerra. La película subraya cómo la guerra y la persecución afectan a las personas, especialmente a las minorías, y cómo sus vidas son interrumpidas por el conflicto. The Man Who Crud es una película visualmente impactante, con una cinematografía hermosa y una banda sonora emotiva. A través de la historia de F. Felicie, Sally Potter ofrece una meditación sobre el amor, la pérdida y la identidad en un momento de gran cambio en la historia europea. Aquí tienes 10 curiosidades sobre la película The Man Who Crud 2.000. 1. Dirección y guión de Sally Potter. La película fue escrita y dirigida por Sally Potter, una cineasta británica conocida por su enfoque artístico y su estilo distintivo. The Man Who Crud es un reflejo de su interés en explorar temas de identidad y pertenencia. 2. Reparto internacional. La película cuenta con un elenco diverso que incluye a Cristina Ricci, Olivia Martinez, John Tortoro y Cate Blanchett. Esta variedad de actores ayuda a resaltar la multiculturalidad de la historia y su ambientación en Europa. 3. Locaciones. La película fue filmada en varias locaciones europeas, incluyendo París y Rusia, lo que añade autenticidad a la representación de la vida en esas épocas. La cinematografía captura la belleza y la atmósfera de las diferentes ciudades. 4. Inspiración histórica. La película se desarrolla en un periodo de gran agitación en Europa, incluyendo la Revolución Rusa y el ascenso del nazismo. Esto permite que la historia de E. Félicie se entrelace con eventos históricos importantes. 5. Tema musical. La banda sonora de la película incluye música compuesta por Sally Potter y otras piezas que reflejan la diversidad cultural del contexto de la historia. La música juega un papel crucial en la creación de la atmósfera emocional de la película. 6. Protagonista musical. La protagonista, E. Félicie, es cantante en un cabaret, lo que añade un elemento artístico a su personaje. Christina Ricci tuvo que prepararse para las escenas de canto, lo que mostró una faceta diferente de su talento actoral. 7. Énfasis en la cultura gitana. La relación de E. Félicie con César, un bailarín gitano, destaca la rica cultura gitana, su música y su danza. La película explora los desafíos que enfrentan los gitanos en la sociedad europea de la época. 8. Éthard Cast en Cuidadoso. Sally Potter eligió cuidadosamente a su elenco, buscando actores que pudieran aportar profundidad y autenticidad a sus personajes. Esto se nota especialmente en la química entre los protagonistas. 9. Temática de la pérdida. La película trata profundamente sobre la pérdida y la nostalgia. E. Félicie no solo busca a su padre, sino que también enfrenta la pérdida de su infancia y la incertidumbre de su futuro en un mundo cambiante. 10. Recepción crítica. The Man Who Crud tuvo una recepción mixta por parte de la crítica. Algunos elogiaron su estilo visual y las actuaciones, especialmente la de Cate Blanchard en su papel como una gitana, mientras que otros la consideraron un poco dispersa en su narrativa. The Man Who Crud es una película que combina una rica historia personal con un contexto histórico significativo, explorando temas de amor, identidad y pertenencia en un tiempo de crisis. Gracias por acompañarnos en esta emocionante exploración. Esperamos que hayas disfrutado del resumen y análisis y que te haya ayudado a conocer mejor esta increíble película. No olvides darle like si te ha gustado el video, suscribirte a El Huroncito te lo cuenta para no perderte ningún contenido nuevo y activar la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones. Si tienes alguna sugerencia o película que te gustaría que cubriéramos, déjanos tu comentario abajo. Nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos más sobre el fascinante mundo del cine. Hasta la próxima y que disfrutes de tus próximas películas. Gracias. 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 Gracias.